Una organización delitiva que venía operando con la modalidad de asaltos en carretera y ejes viales fue desarticulada. Es así que a la 1 y 30 aproximadamente interceptan a los delincuentes ya una vez que habían consumado el ilícito. Dos embarcaron en el terminal de Santo Domingo como pasajeros. En un momento dado en la carretera intentaron parar a la unidad para recoger a otros que los esperaban. Ya nos robaron a nosotros, ya viene el fierro, ya vienen los fierros. Habían otros dos señores arriba parados. Y cuando el chofer no le hizo caso, se abrió y pasó y además comenzaron a darle con el cuchillo al chofer. Los otros miembros de esta banda fueron capturados en el sector de la Orangine. Se procedió a realizar el operativo de manera técnica, eficaz e inmediata, logrando la captura de los integrantes con evidencias del presunto delito. Hay cinco teléfonos celulares de diferentes marcas, tres armas cortopunzantes, dos municiones calibres 38. Los aprendidos fueron trasladados a la función judicial de Santo Domingo, donde serán sentenciados. La unidad de la Dirección General de Inteligencia, quienes llevaron el caso, recibieron el apoyo de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial para este importante operativo. La Dirección General de Inteligencia y sus unidades de la Policía Nacional del Ecuador seguirán luchando para combatir la delincuencia en nuestro país. Informo para Vecinos en TV, Paul Vargas. Gracias.